Tu nombre, tu consegación, mi sangre, mi roda y rugir, mi parte de vos, mi destino, tu nombre no sabe a ti, tu nombre no tiene palabras, se está escribiendo en mi corazón, o amor noится del nombre nuestro árbol, tu nombre no tiene palabras, se está escribiendo en mi corazón, tu nombre no tiene palabras, se está escribiendo en mi corazón, en mi corazón, en nuestro corazón,